La insurrección cívica que ya cumple dos años este 18 de abril ha dejado aspectos dolorosos y negativos, sin embargo, el sociólogo Miguel España también destaca que aspectos positivos se han desencadenado de las protestas antigubernamentales. Ya llevamos dos años de la insurrección cívica, pacífica, que se dio en abril del 2018 en Nicaragua, producto de, digamos, diferentes manejos inadecuados de la política pública en Nicaragua del actual gobierno. Podemos nosotros pensar, digamos, en lo que nos ha dejado lo positivo y lo negativo. Bueno, desde el punto de vista de lo positivo, lo que nos ha dejado es, en primer lugar, es de que se ha roto con el tema de la apatía social que antes se tenía porque se creía de que no era posible romper con el modelo político impuesto por los partidos políticos tradicionales, ¿no?, que generaban desconfianza en la población. Entonces, la gente, por lo general, decía, bueno, la política es para los políticos y no trabajo, no como. Eso ha quedado en historia en Nicaragua y nos ha dejado una gran lección, la insurrección de abril, donde la gente ya ha roto con la apatía y ahora la gente quiere realmente ser parte de algo nuevo, de la construcción de una nueva Nicaragua. Es lo primero. Lo segundo que nos deja positivo es una reconfiguración del espectro político de Nicaragua. Ahora nosotros vemos la emergencia de nuevos grupos, alternativas políticas. Esto es importantísimo porque el bipartidismo en Nicaragua es uno de los grandes males que padecemos. Existen elementos negativos también que inevitablemente han ocurrido y el principal es que todavía duelen en Nicaragua los más de 350 muertos asesinados por una política sistemática de represión y de asedio del actual gobierno. Eso es lo principal y no podemos dejar de mencionarlo. Lo segundo son el tema del trauma social que ha dejado esta misma política de represión, de persecución y de asedio en las familias nicaragüenses, principalmente aquellas familias a las que pertenecen los miembros de los grupos políticos más beligerantes surgidos de la crisis de abril. La economía también ha sido duramente golpeada y sigue siendo golpeada con el tema del coronavirus en Nicaragua actualmente. Hay que tomar en consideración el tema del exilio político de miles y miles de más de 90 mil nicaragüenses en el exilio, principalmente en Costa Rica, que sufren hambre, penalidades, etc. Para Noticias 12, Castalia Zapata.